Bienvenidos a un nuevo video más de su canal Saúl Vlog 503. El día de hoy, hoy nos encontramos aquí en la maicillera, pues ya la estamos cortando. Aquí está Stanley el solo, mi papi está por otro lado y los otros mozos, pues como ellos no quisieron que lo grabáramos, pues los venimos nosotros para acá, para este lado, porque ellos no querían salir, dijeron. Así que aquí estamos nosotros, Stanley ahí le está volando ya. ¿Verdad, Stanley? Sí, aquí le estamos dando ya. Estamos ganando, decís vos. ¿Qué se hicieron, gente? Aquí estamos, veniste para acá. Aquí viene ya la Andri, miren, es que... ¿No los hallabas? No, me costó encontrarlos entre tantas maicilleras. Pues así como vos no, es primera vez que venís aquí, va, entonces... Primera vez. Y les dices... Pero ya les di la comida. Ya les dices la comida. Ya quedaron comiendo. Sí, porque como ellos no querían que lo grabáramos, así que... Entonces la busca allí, por ahí a mi papi, arriba está. O te querés estar aquí platicando con Stanley, o cómo. Sí. ¿Qué querés hacer? Aquí buscar. ¿Grabar? Entonces, en lo que yo le voy a dejar la comida a mi papi, dame aquí la bolsita, entonces, tenerla ahí. Si querés irte poniendo ahí cerquita, ahí más cerca. Así que ya le estamos dando, dice, Stanley, ¿va, Cali? Ajá. Le estamos dando ya. Hoy solo han venido... Bueno, han venido, quiero ver, los mozos, el 3, el 4 y el 45. Mañana van a venir otros. De mañana van a venir ya, mañana se corta todo. Y nosotros pues vamos a darle otro... Bueno, yo... Yo no, eso lo voy a estar viendo. Ajá. Pero me puedes enseñar cómo es. Sí. Porque como no, nadie no nace aprendido. Sí, es cierto. Voy a ir a dejarle la comida a mi papi, porque de seguro que ya debe estar viendo ya... Este más para acá. Ajá. Ahí está viendo chico. Ajá, ahí arriba está. Mire, usalo, cállate vos aquí, cállate para acá, boja. Si le damos un buen pedazo ahora, mire, va a quedar poquito para mañana. Ajá. Va a quedar poquito para mañana. Sí, porque considera ya aquellos, los mozos que están allá, han hecho un buen pedazo, ¿vien? Ajá. Sí. Mi papi aquí... Que son los andones. Pues sí, que son los andones. Mañana, mañana se termina de cortarlas. Mira, voy a pasar, ya vengo, voy a aquí. Vaya, aquí la vamos a esperar. A dejarle la comida a mi papi. Que no sé por dónde está, pero es por aquí a mi casa. He venido con cuidado, be. ¿Puraste, Stanley? ¿Puraste, puraste? Sí, hay que agarrar las coagas, bebé. No, hombre, porque así terminamos más rápido. Ya vale. Pues sí. Y ya te abunda, mira, porque acabas de comenzar. Y ya llevamos un poco, ya. No, menos, este... Dos manojos. Vaya. Y acabamos de venir. Lo voy haciendo algo grande para aquí. Más pequeño lo voy haciendo. Van ocupando más espacio aquí. Regados aquí. ¿Y de estos en el silo? Ajá, de estos. Ah, ya entiendo. ¿De gato? Sí, hombre. Y esto se lo... Pero el maicillo se lo quitan, me imagino yo. No. No. Así con todo el maicillo se va. ¿Ah, sí? Así con todo el maicillo se va. Yo pensaba que se lo quitaban. No. O sea, va con todo el maicillo porque esto hace que abunda la leche. Ah, ya entiendo. ¿Y cuánto tiempo más o menos se llevan para hacer el silo? Ah. ¿Cuánto tiempo se llevan más o menos para terminar el silo? Depende de cuánta gente sea y la máquina. Ah. ¿Si es bastante gente, terminan rápido? Sí. Si la máquina va rápido, pues se termina ligero. Ah, pues sí. Ajá. Sí, porque allá en el vado ya están empezando la gente a hacer. Ajá. Bueno, ayer ya estaban con la máquina ahí haciendo eso. Ajá. ¿Es que voy con antes hermano? Ya tiene dos. Mira, ve. De abunda, Stanley. ¿Qué dice, mami? ¿Ah? ¿Qué decías? Que aquí está aguado, aquí por la orilla, como aquí pasa la zanjuela. Pasa una zanjuelita con agua y yo me paré pensando que era. ¿Y qué no? ¿Y trago zapatos? Pues sí ando con zapatos. Ay, mire, se le mojaron de ahí. Pues sí me mojé, donde me metí, pero solo así nomás. Es que tenía que traer botas igual Stanley. No, como hoy está más seco, pero lo que te quiero decir yo es que allí, como aquí pasa una media zanjuelita con agua. Entonces, como yo vi, sé cómo me metí. Ah. Fue el zapato así en aguado, pero lo levanté rápido, te quiero decir yo. Ajá, entonces, ¿qué me estabas diciendo vos? No, que le voy a decir yo a este, mira, vení ahí, grabé ahí, mira, ahí es el palito, es el de almendro. Y se mira así, de simple vista, se mira como que huele así de jocote. ¿Vis? ¿Vis? Ya le fui dejar yo la comida. ¿Cuál es? Es uno que está allá. Uno como que tiene unos cojitos verdes ahí. Ahí es aquel palo que se mira pelado. Ah, ese que se mira ahí. Ajá. Vamos a acercar aquí. Yo, mira, Stanley. Ah, ahí se ve. Mi papi, ya le veje a comer. Cabal como que es de jocote, se mira. Sí. Y ya lo dejo comiendo a él y a los otros también. Pues entonces, hoy aquí vos estabas aquí diciendo vos. Mi papi ha hecho bastante, quedate. ¿Un ratito? Sí, un ratito. ¿Viní a ver aquí, mira? ¿Viní? A tres carteles, digo. Sí. Mira, está aquí. Aquí yo la comiaremos a paloma. Los días que no vinimos a cuidar, ¿no? Mira, no, hombre. Y por ahora le están dando. Y por ahora la vamos a cortar ya. Unas están en tamo. Otras están verdes, pero como los pájaros. Ajá. Como los pericos, mira. Aquí donde está el maízillo, mire. Aquí donde no hay nada. Porque está negro. Está negro. Una es que también le cae plaga. Y lo que te quiero decir, Joken. La estamos cortando ligero. Porque a veces no nos queda chance de venir a estar. Ajá. Este, ¿cómo te quiero decir? Cuidando. Ajá, cuidando. Porque como, mira, ahora venimos. Stanley ahorita acaba de venir del corral. Es cierto. Nosotros también veníamos a dejar el desayuno. Stanley, por ejemplo, ella viene comido. Pues sí. En cambio, los que estaban aquí estaban esperando la comida que se la cocieron. Entonces, por eso la estamos cortando ahí. Unas están en tamo. Otras están así empezando. Este, que esté ya medio, medio bastante. Porque las palomas y los pájaros, no, hombre. No les damos tiempo a nosotros. Es cierto. Así es la corta de maicillo. Esta es la corta de maicillo. Están enseñando a mí también. Y yo quiero ver cómo es. Vaya tía, vaya, aprenda. ¿Para qué? Espero. Pero aquí otra vez venga usted. Vengamos las dos a ayudarle. Ponga este charrón. Vaya, mire, 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 mire. Bien salvadoreña, dice. A los salvadoreños. Sí, porque mira, hasta aquí le han puesto, ¿ves? Sí, hombre. Aquí. Esto sí. Y los dos andan de azul, pues. ¿Ah? Los dos andan de azul. Hago mi manojito aquí yo. Eso, tía. Estamos ganando. Ponga la más. Estamos ganando. Más para acá, póngala. Porque le queda más hecha y ir poniendo esto. Tiene que ir que... Las puntas tienen que quedar iguales, dicen. No tienen que quedar... Ni una más larga ni la otra más pequeña. Cuando se va a meter ahí a la máxima... Hueso. Hueso. Dicen, pues, los que saben hacer esto, ¿ves? Sí. Hueso. Daría yo, fíjate, digo yo, yo me he hecho un... Me he hecho yo un manojo de eso. Sí. ¿Seguro yo? Ajá. Pero no, fíjate, ¿qué peso? Tío guarde. No, pero ya está prendiendo. Miren, miren, miren. Ya está prendiendo. Pero veo que a usted le cuesta. Pues sí, ¿cómo cuesta? De que de él así, con chaflán, con él. Pues sí, acuérdate que va a... Es primer vez que estoy... Pues sí, es primera vez. Pero ya la estoy orientando. Ajá. ¿Para qué no le cuesta? Pero ya la otra vez que venga no le va a costar. Ya no me va a costar. Ajá. Ya va a ser más fácil. Si alguien me quiere acomodar cortando maízillo, ¿no? Pues sí. Está disponible. Ay, yo vengo. Se va a ganar sus 10 pesos. Sí. Y que a veces las mujeres somos más... Más así, como más movidas. Más chispas somos nosotros. Sí, chispas. Las mechas. Las mechas. Pero así como... Así como dos más de ti también las enojamos rápido. Pero mi papi, mi papi mío dice, agarren el machete, pero no lo pongan, me dice que... Que tope la tierra. Que tope la tierra, porque entonces me lo calacellen y ya le cuesta sacarle la tierra. No, no es que lo calacellen. Si hay piedra, lo va a calacear. Pues sí. Pero si tope la tierra así, así como está aquí. Ajá. Y miren, le quita el filo. Ajá. Porque como usted lo que corta es con la vuelta. ¿Está así? El machete, con la vuelta del machete, le digo yo. Bueno, mira, entonces ya está bueno así, este manojito. Más grande necesitaría. Corte ahí, mira. Sí, pues tiene que ser más grande porque están en los hechos grandes. Ahí volvieras, mirá. Los que tiene mi papi ahí arriba son grandísimos. Tienen que tener las manos así, ¿verdad? Rápido, decimos. Si hubiéramos traído otra cuma, le hubiera ayudado yo también. ¿Hubiéramos traído otro machete? Pues sí. Yo no, ¿cómo que llamé eso? ¿Cuma o machete? Este es el machete. Ah, ¿y cuáles son las cumas, pues? La cuma es como panda. Oye, no es la cuma, sino que es la cumba. Es la cumba. La cuma es así, como panda. Es como para chapudar que vaya bien bajito el corte. Pero yo es cierto y que yo pienso que la cuma y el machete, yo digo que es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque esta para chapudar, este queda más largo el trancón de la escobilla. Y la otra, ¿no? No es como este, es que como este, no importa que sea machete. ¿Este qué es? Machete. Es machete. Y lo importante es que si vos le das abajo, siempre, siempre va a cortar, pues. Pero sí, tiene que poner usted el, así, me lo explica. Aquí. Lo explica porque cuando usted va cortando, para que quede bien a la, bien, bien bajito. Usted va poniendo, el tiene que ir poniendo así la mano, cajito apadita al suelo. Y si voy a aquel, como es cuando de aquí, usted lleva la mano así, pero lo bajando bien bajito. Así, la mano de aquí. Ajá, queda más bajito. Pero al final de cuentas lo mismo es. Lo importante es que vaya, seguimos así. Bueno, lo voy a seguir. Seguimos cortando, voy yo ir aquí. O si no, que he hecho un tesón la Valeria también, para que mire. ¿Me voy a intentar vos? Pues sí. Que mire cómo trabajamos aquí en el carro. Ajá, voy a intentar yo también. Es decir, vos que yo nunca le he hecho esto, pero ahora. No, yo no, primera vez que vengo. A mí me gusta, bueno, a mí me gusta, a mí me ha gustado. Anda a echar un tesón. Te voy a poner el charrón otra vez. Que te ponga el sombrero, para que no te dé, que no te dé aquí. Vamos a ver, para que no le caiga la tuna del, el aguate. Cabal. Vale, ¿cómo es? Enseñale, voy a enseñarle allí. Esa línea, ¿cómo es? ¿Aquí? Ajá. De este, dele. Y si me doy en las manos, una vez, para que... Agarrale, agarrale, eso. Agarrale, mire. Ajá, voy a poner allí, encima de donde puse yo lo... ¿Aquí? Sí. Ah, bueno. ¿Ya vas entendiendo? Ajá. Como nadie, nadie más se ha prendido vos. Vaya, mire, aquí estamos cortando el maicillo, ya para molerlo. Aquí estamos ya, aquí está Valeria aprendiendo, porque ella también quiere aprender de todas estas cosas que nosotros sabemos de aquí del campo. Ella quiere aprender también, dice. Yo digo que no me voy a quedar aquí, mire, en las estacas. Sí, porque si te caes, Dios guarde. Más me caigo. Sí, te caes. Sí, hombre. Eso... Te rompes, si te caes media vez, caes de panza de guarde, te rompes las tripas. Y ahí está Valeria aprendiendo, mire, Stanley los está enseñando, dice. No es tan difícil. Sí. Es algo fácil. Bueno, nosotros hasta aquí vamos a llegar con este video, invitándole siempre, verdad, que se suscriban al canal de Saúl Blog 503. Dejar su comentario, su like y lo estaremos viendo en el próximo video. Sí. Sí. Sí.